Afirmar que existe el lawfare en España es el último ataque del gobierno a la separación de poderes. La razón es sencilla, es una cesión del PSOE a Carles Puigdemont que supone no sólo blindar al expresidente, sino también a sus colaboradores. De este modo, Pedro Sánchez abre la puerta a exigir responsabilidades a los magistrados que, guiados por la ley, juzgaron el procés. Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país definitivamente. Se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular definitivamente. Ya mostraron su decepción, por cierto, 18 fiscales del Supremo ante la inacción del fiscal general del Estado. Pero ¿de dónde viene todo esto? Podemos hablar de lawfare, persecución judicial, instrumentalización de la justicia o judicialización de la política. Es lo mismo. El término nació en el entorno militar para nombrar el uso de la ley por objetivos de guerra. Pero en la política, ¿qué es lo que nos interesa? El lawfare es, desde los juzgados, intentar destruir la imagen pública y buscar la inhabilitación de un contrincante político. De hecho, el término se adentra en el ámbito legal en la década de los 50 en Estados Unidos. Y hay que llegar hasta este siglo para ver el uso de la palabra lawfare como la estrategia de utilizar la ley como sustituto para que los medios militares tradicionales logren un objetivo operacional. Desde el caso de Dilma Rousseff hasta el de Lula da Silva, la izquierda se ha amparado en el lawfare para denunciar una especie de acoso y derribo a miembros del gobierno o de la oposición a través de los tribunales. Pero ojo que de lawfare también se ha hablado en nuestro país. El Supremo consideró excesivas las afirmaciones vertidas por The Prada sobre la contabilidad paralela del PP al señalar que no era ese el asunto que se juzgaba entonces. Sin embargo, aquel fallo fue el argumento de Sánchez para presentar la moción de censura contra Rajoy que le llevó a la Moncloa después. La campaña mediático-judicial contra Paco Camps también tiene cabida aquí. 169 portadas dedicó el diario El País al expresidente de la Generalidad Valenciana acusándolo de corrupto sin condena alguna. Esta es una de las claves de la amnistía que ha mantenido al PSOE en el gobierno. Es amnistía que no convence a nadie fuera de la burbuja sanchista. Los acuerdos políticos en los que la llamada proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña se enmarca, constituyen todo un desafío al orden constitucional. Quisiera destacar la obscena asunción por parte del partido del gobierno del relato separatista. Pero para el Ejecutivo, a pesar de todo, que un político aliado rinda cuentas ante los tribunales y sea condenado por delinquir no es justicia, es lawfare.